Estamos celebrando los 50 años de las instalaciones de Televisión Educativa. En 1989, nace la Unidad de Televisión Educativa con el objetivo de producir y difundir exclusivamente programas educativos. A partir de entonces, empieza una modernización educativa del sistema de telesecundaria y el apoyo a otros sectores de la población. Nuevos programas curriculares son producidos con formatos de dramatización y documentales más cercanos al público adolescente. También son momentos de videoconferencias, teleseminarios, telecoloquios y teleencuentros en apoyo a la capacitación y actualización docente. Un parteaguas en la evolución de la televisión educativa es la puesta en marcha de la señal satelital EDUSAD, con lo que se potencializó la cobertura y transmisión de contenidos de calidad a través de 16 canales. Televisión Educativa. Señal de conocimiento. Los Bienvenidos.